En una mano tenemos al Mallorca, equipo recién descendido, un presupuesto muchísimo más grande que el del Sporting, va por encima de la clasificación y solamente encajó dos goles en la otra. Tenemos al Sporting, que creo que hoy cuajó la mejor primera parte en lo que va de temporada, que tuvimos ocasiones clarísimas y que no conseguimos meter. ¿Veis justo el empate? ¿Veis un reparto de puntos en el cual digáis, bueno, bien partido? Es justo el empate. En comentarios quiero que opinéis todos y además también tenéis una foto de Instagram donde podéis ir a salsear, que también os pregunto una cosita por ahí. ¿Qué pasa, Marius? Yo soy Elopi23, bienvenidos al blog pospartido. Mallorca 0, Sporting 0, partido sin goles pero con una emoción brutal. La primera parte creo que, repito, fue la mejor del Sporting en lo que llevamos de temporada, donde tuvimos ocasiones clarísimas, la tuvo Aitor, la tuvo Pedro, o sea, de todos los colores tuvimos ocasiones, en la segunda sufrimos mucho más, pero aún así también tuvimos alguna que pudo acabar en gol y por otra parte creo que el Mallorca no nos llevó un peligro excesivo a nuestra portería. Mariño tampoco te sabría decir dos paradas que hiciera peligrosas, puedo contarte un tiro y tal, pero tampoco te puedo decir así que digas tú, hostia, nos salvo Mariño. No, otros partidos sí, hoy no. Antes de meterme con el pospartido, quiero recordaros que tenéis sorteo de una PlayStation 5, ¿vale? Mira, yo la mía, ya la tengo ahí, ¿vale? Pero si quieres tener tú una, tienes un sorteo activo, os dejo abajo, en el primer comentario fijado, el sorteo, si queréis participar, es completamente gratis y bueno, pues tenéis la opción, el día 27 diré el ganador. También recordad que tenéis un torneo de FIFA 21 en el cual, pues, si ganáis, ganáis una Play 5 también. ¿Por qué me dices tanto lo de la Play 5? Porque están agotadas en todos los lados, ¿vale? Y bueno, aparte, porque es gratis, aunque la quieras comprar no puedes y de esta manera puedes tenerla y gratis, no te digo más. Por último, os recuerdo que las vídeo reacciones a los partidos en directo son en mi canal de Twitch. Muchos me preguntan, oye, ¿ya no haces reacciones? Digo, sí hermano, lo que pasa es que las hago en Twitch, no las hago ya en YouTube. Hoy fuimos, bueno, 300 de media, más o menos, 280, 340, por ahí nos movimos y bueno, estuvo bastante guay, hubo una calentada importante. Ahora si vais al canal no vais a poder verlas, ¿vale? Porque están solo para suscriptores. Los que apoyan el canal de Twitch pueden verlas resubidas y los que no, pues aquí. Si me dejáis ahora mismo mail 25 likes, no, mail 25 no, 1.023 likes, os la resubo aquí en los mejores momentos. Pero ya os digo que para los que tengan ahí la suscripción de Twitch Prime, que es gratis, y los que apoyan el canal de Twitch, tenéis el partido completo ahí. Aparte de una calentada del mariscal que yo todavía no sé cómo no reventó media salita, literal. Hablando del partido, vamos a dar los pros y los contras. Yo creo que el partido, la primera parte fue brutal, de verdad. Tuvimos el dominio, tuvimos ocasiones, un Sporting que generó peligro por todos los sitios, por Aitor, por Saúl, por Manu, por, bueno, Yuka. La primera parte dio, creo que dos o tres pases de esto que va de espaldas a portería y la edad de primeras, de tacón. O sea, hizo unas, o sea, generaba él el hueco. O sea, él cogía y con un toque o dos desestabilizaba completamente la defensa para que los compañeros llegaran. Tan brutal. Tuvimos, ya os digo, ocasiones de todos los colores. Desde una que saca el portero a Aitor que la para no sé ni cómo, una de Pedro que tira cruzado que sale por esto, otra de Yuka que coloca perfecto el pie, tira cruzado, aparece un defensa y la corta, o sea, de verdad. Tuvimos ocasiones de todos los colores. No entró la bola y, bueno, el Mallorca por algo lleva encajado solo dos goles, ¿vale? Porque tiene trabajadísima la defensa. Trabajadísima. Una primera parte en la que tuvimos la posesión, tuvimos el control del balón. Yo creo que muy tranquila. En la segunda parte sí que ya el equipo sufrió mucho más. Los primeros 20 minutos de la segunda parte el Sporting desapareció del mapa. Desapareció literal. Luego sí, tuvimos alguna que nos estiramos, un tiro de falta de Yuka que no entró por poco, que era Manu. Manu, pero era Manu fuera del área, con lo cual ni se regresen al tiro y en la barrera pegó en la mano. No pasa nada. No entró por poco. Tuvimos otra de Manu que tiró desde lejísimos. Tuvimos una de Aitor que se iba completamente solo con el portero adelantado y no tiró. Bueno, pues probad, tío. Tú puedes ir a ver el balón, pues no tiró. Sí que es cierto que pese a que en la segunda parte sufrimos mucho más, también tuvimos ocasiones. O sea, lo único que no me gustó del partido de hoy, puedo resumirlo un poco así, fue Gallego. Vale, el planteamiento muy bien, la primera parte muy bien, pero tronco. En la segunda parte haces el primer caso en el 88, metiendo a Gaspi por Manu. Manu hoy jugó en banda derecha, entiendo que esté reventado, pero lo que no puedes hacer y esperar hasta tan tarde porque había jugadores, por ejemplo. La Gera estaba fundidísimo. Pedro también, porque Pedro hoy jugó como de media punta, segundo delantero, por donde quieras velo. Un partidazo, pero corrió muchísimo. Tú que sé, tío. Pruebes a quitar a Aitor, metes a Koumich. Si quieres quitar a Manu, que tan banda, metes a Gaspi. Rejuvenercer el equipo, ¿sabes? Meter un poco de sangre fresca para que físicamente el equipo se reactive. Porque ya os digo, lo que corrió Pedrinho hoy, lo que corrió Manu en banda. Aitor corrió muchísimo. Yuka hoy también bajó la de Dios a defender. O sea, hoy el equipo hizo un desgaste brutal. Lo que no entiendo, ¿por qué aguantes hasta tan tarde para hacer los cambios? Y solo hiciste uno. O sea, solo hiciste un cambio, tío. A ver que te salió bien, pero tú imagínate que esta última jugada, que fue una falta bombeada, te la encluma a esa alegría. Venga, así, a los random. Un tiro a un centro y alegría. Pero tú, bueno, pues nada, me piro para casa más tonto que otro poco después de hacer uno de los mejores partidos. Pero bueno, ya es lo que hay. Al final del partido sin goles, que es la salsa del fútbol. Pero yo os digo, es que hoy la bola no quiso entrar porque tuvimos ocasiones de todos los colores. Muy mala suerte. Muy mala suerte, pero repito. Vienes a empatarle a un recién descendido que está por encima tuya, que tiene equipazo, que tiene mucha más pasta que tú, que solo encajó dos goles y, coño, saques un puntín. Bueno, pues de puta madre, no pierdes, saques un punto fuera de casa. Ahora lo que hay que hacer el miércoles, que también estaremos en Twitch, a las 7 de la tarde, miércoles. Twitch.tv barralopi23, en directo, envenenadísimos, a tope, contra el Sabadell. Hay que ganar, hay que ganar. Al Sabadell tienes que metey, tienes que ganar. Ganes al Sabadell, haces de puta madre este puntín fuera y lo dejes chapó, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque perdió español, está la cosa apretándose también, hay equipos que vienen pinchando, hay equipos que vienen apretando, fijaos el mirandés, que decís, mirandés, 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 mirandés creo que está en playoff. Y si no está en playoff, está muy cerca de playoff. Y haz nada, mirandés no existía. Pues mira, ahí está, con la tontería. Sabemos que segunda es muy bitch, muy motherfucker, so please don't fuck our team. Y si no sabes inglés, traslado Google. Luego el domingo creo que vamos a Las Palmas, creo que luego tenemos otra vez partido en tres semanas, o sea que se viene carga. El partido tampoco os puedo decir mucho más, chavales, de verdad, yo creo que Mallorca tiene una plantilla muy seria, un equipo muy serio, van a estar ahí, el Mallorca va a ser un equipo que va a luchar por el ascenso seguro. De hecho, muchos de esta semana en Mallorca me recordaban cuando, ¿qué fue? La 17-18, puede ser, por ahí, 17-18 si no me equivoco. Bueno, cuando subieron ellos, ellos subieron y al año siguiente bajaron. Pero que estábamos en un directo cuando, de hecho era en la otra habitación, y dije, joder, que justo nos metió un gol el Mallorca en un partido de estos que estábamos reaccionando, y dije, joder, nada, Mallorca está en primera, Mallorca está en primera. Y, pues, subieron, y justamente, pues me lo recordaron bastante esta semana. La pena que tenéis esta mierda del COVID, porque yo hubiese sido encantado a Mallorca y a conocerlos a todos, a ver el partido, a disfrutar un poco ahí también, pero ahora la circunstancia que tenemos es la que hay, y no me queda otra que estar por Twitch pegando gritos como un tarao. Así que sin más, gente, espero que os haya gustado el pospartido, tampoco puedo rascar mucho más. De verdad, creo que hicimos muy buen partido, que merecimos ganar, pero que tampoco me voy del todo triste, porque empatamos contra un equipo que, de verdad, tiene un equipazo. Así que sin más, esta noche estaré en directo en Twitch con Food Champions, y bueno, porque tenéis todas las redes sociales y todo para seguirme, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, así que nada, en Boulas, voy a decir una última cosa antes de dejar el vídeo, y quiero que todos en comentarios, los que hayáis llegado hasta aquí, lo hagáis conmigo, porque se puede venir un sorteo. ¡Suscríbete al canal!